¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Juan Barnauz. Este es otro nuevo programa de Antes de Dormir. Hoy, quédense, en instantes va a estar con nosotros Joel Rossi. La semana pasada lo tuvimos a Jorge Cuadrado, ahora seguimos con Joel Rossi, otro de los protagonistas de la pantalla de Córdoba. En este caso también vamos a continuar con la onda del 12, pero no es la idea, sino que es también ir rotando canales, radio. Los personajes que usted ve, que los acompañan en otros productos, vamos a tratar de conocerlos un poquito más. Pero bueno, comenzamos repasando lo que fue la semana pasada, una semana bastante cargada. El dólar fue, en los últimos días, creo que una de las principales noticias, una de las principales preocupaciones que hemos tenido, pero yo no me quiero detener tanto en eso, no por ahora. Lo que yo quiero compartir con ustedes, porque comenzamos la semana pasada, subimos nuestro programa, creamos nuestra página de Facebook, y comenzamos a recibir mensajes. Entre ellos, que nos mandó un mensaje, yo no lo podía creer, pero bueno, son buenas señales, es el mismísimo Papa Francisco, y esto era lo que nos decían, miren. Frateria Sorelle, buenas heras. Quiero mandarles un gran abrazo a la gente del programa Antes de Dormir. Antes de dormir, recen. Y en sueños, hagan lío, pero con moderación. Recen para mí. Exactamente, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias. Vamos a estar rezando por usted, queremos que usted también rece por nosotros, y rece también por el presidente Macri, que ha tenido un comienzo de semana, me parece que, como decíamos en el fútbol, constantemente la oposición contraatacándolo, pero bueno, esto es lo que decía Macri, porque es clave el tema de tarifas, o así lo tomó el presidente Macri, clave, y así lo mostraba Infobae en una columna de Luis Majul, decía, Macri podría llegar a vetar una ley sobre cambios en las tarifas, que es lo que quiere hacer la oposición, y cuando se reunió con su gabinete, Macri agregó, aseguró que por culpa de la discusión tarifaria, no puede ser reelecto, se irá a su casa con la tranquilidad de haber hecho todo para tratar de transformar a la Argentina en un país en serio. ¿Qué dice el presidente? El presidente dice que culturalmente nosotros no comprendemos todavía, los argentinos no comprenden todavía la cuestión de cuidar el tema de las tarifas. Lo cierto es que, como lo decíamos la semana pasada, van a venir las tarifas de gas en este invierno, bastante saladas, a cuidar el consumo de gas, a tener cuidado, porque no hay, o no va a haber vuelta atrás, porque lo que está tratando de hacer desde la presidencia, y en esto no van a cambiar, es no escuchar a nadie, no escuchar consejos, sino a ir para adelante con lo que tenían pensado. Quien se metió también en la polémica de las tarifas eran las dos personas, los dos cordobeses que tenemos, tanto Schiaretti como Mestre, pero no hablaban con la prensa, sino que ellos hablaban directamente con las cámaras, se grababan mensajes, y nosotros los hemos presentado, los hemos denominado, o los hemos bautizado ellos como los youtubers cordobeses. ¿Y qué ustedes dicen? ¿Qué son los youtubers? ¿Qué serán los youtubers? Nadie sabe lo que son los youtubers, pero bueno, los youtubers son estas personas, mira, Fernan, Flo, Vegeta, estos son Germán, yo soy Germán, son todos los youtubers que ven sus hijos, están acá, en esta pantalla, cuando su hijo se pone en un rincón, a ver el teléfono, a ver YouTube, y se dice, ¿qué está viendo tanto en el teléfono? Son todas estas personas, son todos estos chicos que suben videos, que juegan y se filman jugando, pero bueno, algo similar parece que también están haciendo nuestros dos gobernantes, tanto el intendente como el gobernador, y mírenlo, y hablando del mismo tema que ha hablado Macri, de las tarifas, ahí tenemos los dos, a los dos representantes cordobeses, que suben tanto en Instagram, como en sus redes sociales, como Twitter, como Facebook, suben todo lo relacionado a las acciones de gobierno, no hablan ellos con los periodistas, y mandan, eso sí, a todo su gabinete a responder cualquier tipo de pregunta que tenga la prensa para decirles a ellos. Pero bueno, salgamos un poco de la política, volvemos un poco a algo más terrenal, yo no sé si están ahí, porque todo el mundo se fue al rally, todo el mundo se fue al rally, ¡ah, qué hermoso! es ir al rally, yo les digo, pasás frío, el asado que se hace, bueno, que se hacía, era un asado que no se terminaba de cocinar del todo, y otra de las pasiones son las 50 personas que pone todos los años Cadena 3 a transmitir el rally, eso es una pasión de muchos, y así lo reflejaba uno de los fanáticos que hay siempre, en las sierras, una persona que agarra un amplificador y se pone a hacer esto. Se ve el helicóptero, transmitimos en vivo, señores, a la cuenta de... 10, ¿era? 10, no, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 8, 7, con una curva a la izquierda. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Estos fanáticos no están en toda la sierra, los encontré en todos lados, en todos lados, pero hay algunas personas, hay algunos que son un poco menos corajudos y no tienen cómo decirle que no a la esposa, que no tienen cómo decirle que no, que no pueden venir al rally, que es una cuestión solamente de hombres, que no lo pueden acompañar, pero hay algunos que dicen, bueno, amigo, amiga, señora, querida, hermosa bruja, vamos, querés ir al rally, vos querés pasar un fin de semana conmigo y me querés acompañar al rally, acompáñame, vamos al rally. Ahora, si viven una situación como esta y después no se quejen. ¿Cerraste el auto? ¡Ah, concha de tu madre! ¿Por qué no me avisaste antes de venir hasta acá? La puta que te parió tres cuadras, lo dejé el auto en la... Sí, no se ríe, no se ríe, porque es así, lo dejan lejos el auto, porque no se puede ingresar hasta el costado donde pasan los autos, son varias cuadras que hay que caminar tranquilo y lejos y son solamente 10 segundos que pasa un auto, pero bueno, es la pasión de los cordobeses, es la pasión de los argentinos, y este fin de semana lo único que se hizo fue vivir el rally por la Sierra de Córdoba. Bueno, terminado esta presentación, ya nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Joel Rossi, quédense ahí, vamos a hablar de todo, porque tengo entendido que es una persona que le gusta mucho viajar, es una persona que trabaja muchísimo, sobre todo en televisión, también hace radio, todos los detalles, vamos a tratar de conocerlo, a ver quién es Joel Rossi. Bueno, segundo bloque, ya con la presencia de nuestro invitado, de Joel Rossi, así que bueno, vamos a presentarlo, muchísimas gracias Joel por venir, por acompañarnos. Gracias por invitarme, me encanta, vos aquí siempre estoy, viste que estás del otro lado, a mí me encanta que me inviten, es más, lo digo públicamente, me encanta que invítenme. No te invitan a ningún lado, chico. No, no me invitan tanto, ahora sí me empezaron a invitar un poco más, pero generalmente no me invitan tanto. Bueno, podemos inaugurar una sección, bueno, podemos comenzar la tanda de invitaciones para Joel Rossi, para todo lo que sea programa, porque va a entrevistar a mucha gente, pero para, antes de continuar con la entrevista, quiero hacer una presentación, porque vamos a comenzar una entrevista, una entrevista personal, así que tenemos esta presentación para Joel, para comenzar la entrevista. ¡Aunque lo ocultes yo lo veo! ¡Está! ¡Qué bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo ando? Buenas noches. Algo, algo similar, eso, hacer estalqueo, que está muy bueno, lindo programa. Bueno, ahí es donde más me encontré conmigo, que me encantó, encontré una faceta, siempre viste que la mayoría de los programas que hago, tengo un panel, gente, donde en definitiva, mi rol es más de distribuir la pelota que otra cosa. pero vos haces, a ver si está mal, ¿Radio en la mañana? Sí, de 7 a 10 en pulso. ¿De 7 a 10? ¿Cómo se llama el programa? Encendidos. Encendidos. Después tenés estalqueo, después tenés el show del caos, ¿sigue? Lunes, martes y miércoles show del caos, un programa que históricamente iba los sábados, y lo reemplazamos por estalqueo. Bien, y ahora estás incursionando la web con algunas series. Y soy cordobés. Y soy cordobés, que es nuevo. Soy cordobés, que es nuevo. Programa de Juegos de Preguntas y Respuestas, que también es un formato que yo lo tenía ganas de abordar, y bueno, me metí ahí. Y ahora, el lunes, o sea, mañana, lanzamos un formato nuevo, de Juegos del caos, a donde grabamos con una escenografía virtual, y toda la historia, algo que yo hace tiempo también tenía ganas de hacer. Y ahí sí estoy yo solo, presentando, es como un refrite de cosas que fuimos buscando, de mejores momentos. Bien. Yo quería incursionar en esto, a ver cómo me sentía, esto que hiciste vos cuando arrancaste el programa, cómo me sentía yo solo frente a una cámara. Que en la radio me sale bien. Y cerramos con la web, con el 12, que está haciendo algunas series, algunos cortos. Sí, yo tengo un socio en toda esta historia. Te estás incursionando en la actuación, digamos. Claro, en realidad yo no soy actor, ni tengo muchas intenciones de hacerlo, pero tengo un socio que es fanático de guionar. Bien. Le encanta, es su sueño guionar, como el mío es a Zapatele. Entonces, bueno, ya llegamos a una situación donde, bueno, empezamos a compartir gustos. Bueno, en definitiva, vos lo que nunca agarraste es algo como esto. Lo tenemos acá. Error. Nunca agarraste. No tengo, bueno, esta no sería de puntear. Mirate el peso, ¿cómo es? No, 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 mirá, te cuento. Yo, primero que en el colegio tenía agronomía. No, no, pero eso, no poder robar con lo del colegio, lo hizo todo el mundo. Pará, segundo que me crié en el campo. Mi abuelo Ángel, venido de Italia, un tipo de la cultura del trabajo, y nosotros punteábamos. Mi abuelo nos hacía hacer la huerta, en serio. Lo hacíamos por gusto, joda. Por eso te digo, esta no es de puntear. Esta. No, no, esa es de zanja, esa es la que hay que elaborar en serio. ¿Sabés por qué la usa mi abuelo a esta? Que al día de hoy mi abuelo vive, tiene 88 años, y todos los días a las 7 de la mañana va a limpiar la cama de los caballos. Él tiene caballos en los box, así, qué sé yo, y le encanta, es fanático de los caballos, y todas las mañanas va con una de estas, y saca la viruta, que está sucia, y la reemplaza. Y usa una igual que esta. Lo he hecho alguna vez también. Me gusta, no me queda bien así, ¿eh? Con esa facha, mucho no, no bala. La pala, pero bueno, bueno. Me gusta, me gusta. Puede ser. Dejame ahí, si no te joden, para que no digan. Bueno, vos digas. Volvemos al tema de, porque vos te venís de... Pará, perdón, ¿la compraron a esta? ¿Este? 400 mango, la pala, viejo. por supuesto, acá está la producción, la producción, acá compra los elementos detrás de lo que hacemos con los invitados. Muy bueno. No te la podés llevar. Ah, pensé que era para mí la pala. La compramos, la compramos nosotros. Te quería preguntar por el tema de venir del interior, que no sos una persona que naciste en Córdoba, por ahí tenés que acomodarte un poquito con las distancias, con dónde está cada cosa, conocer a la gente, conocer a los productores, conocer a los canales. ¿Te fue fácil insertarte en lo que son los medios? Sobre todo porque estabas en un canal como Canal 12. No, no solo que no me fue fácil, sino que el día de hoy sigue siendo complejo. O sea, no me resulta fácil hoy mantener toda esta estructura y es un laburazo hacerlo. El hecho de venir del interior me generó que yo ya en mi pueblo trabajaba en una radio, en FM Cristal, así un programa que se llamaba Frecuencia Deportiva. Entonces tenía esta... Yo ya sabía. Tenía una lógica de cómo ingresar a los medios que no era por el, che, tener un laburo para mí, sino, che, yo puedo hacer esto, no me pagues, yo me puedo producir, yo me puedo vender mis sponsors. Tenía un poco de training de eso. Así que rápido empecé. En LB2 fue una de mis primeras experiencias, en Radio Impacto. Así, de esa manera. Consiguiendo los anunciantes para tener tu trabajo. mi mejor primera experiencia fue que le mando un abrazo grande a Alfredo Camponó, que hoy es vocero del EPEC, y me lo crucé los otros días en el Circo del Soleil, que hace mucho no lo veía, él fue como mi padrino. Fue el tipo que sin conocerme, yo le conté, che, yo puedo vender y me puedo ir a la Copa de América. Es muy importante para los chicos que comienzan con esto, lo que es tanto que se reciben todos los años, que no es, por ahí, es una buena experiencia trabajar para un medio grande, te cobrás un buen sueldo, pero no es la única salida laboral. Ese es el mejor lugar de confort para todo, ¿no? Ese es el mejor lugar pero claro, laburas bien, te pagan bien a fin de mes, pero también hay que crear. Yo me acredité en la Copa América 2007 de Venezuela con la radio de mi pueblo. Me llegó la acreditación, yo no podía creer, estoy acreditado, ¿qué hago ahora? Claro, para la radio de mi pueblo no me alcanzaba eso. Y ahí lo conocí a Alfredo, fui a LV2, ahí se toqué la puerta, dije, yo estoy acreditado y voy a ir a cubrir esto. Si ustedes me dan un par de segundos, yo los puedo vender. Y los tipos me dijeron, sí, mirá, no tenemos nadie que lo cubra, al final no lo organizamos. Y ahí empecé, ahí me hizo mi dinámica en los medios en Córdoba. Después hice cosas, en Radio Impacto, armamos un equipo con Mario Mangiante que en Paz Descanse ya no está, un tipo que me ayudó mucho también, que me conoció así, haciendo coberturas y armamos un grupo lindo con la gente de la facu y trabajamos un tiempo en suceso y después en Radio Impacto. Y bueno, ahí ya no me salí más, digamos. Trabajé para Jogo Sport para el programa Interbasket que lo hacían Sergio Mamondi y Julio González. Interbasket, porque una, otra de las pasiones. ¿Tenés pasiones? Vos sabés que me contó mucho encontrarte algo, pero digo pasión de ferviente hincha de tal equipo, locura por el cine, locura por la serie. Te gusta, pero no es que la, no quiero llegar a esto, pero envidiás la gente que se apasiona por algunas cosas. No sé si lo viste en mi Instagram porque lo subí hace tres días. Ah, no, no, no. Ahora me puse ese videito para Instagram también, si algo me faltaba. Qué bueno, es muy parecido a esto. Te da la pala, Diego. Te da la pala que no sabe todavía. Y armé un video que se llama precisamente admiro a los apasionados. Es más, dije en mi Instagram que pagaría el valor de un auto si vos me decís, che, toma, acá tengo una bolsita. Te juro que lo pagaré. Te doy mi auto a cambio de que me des una bolsita de pasión. Me encantaría. Creo que soy un apasionado del laburo. Por eso también trabajo tantas horas. Arranco a las seis, termino a las diez de la noche y no me doy cuenta. Obviamente que hay gente que dice, che, ¿cómo trabajás tanto? Yo no siento que estoy trabajando. Yo prefiero quedarme en la productora editando un video, armando un escenario en fin, lo que fuere, que estar a lo mejor jugando un partido de fútbol con mis amigos. No porque no me guste estar con mis amigos, porque no sé jugar. No, pero si me digas, ir a la cancha, vos jugaste el básquet. 15 años jugué al básquet. Bueno. No me daba cuenta que no iba a crecer más. Vos imagínate si un tipo que mide esto puede jugar al básquet. Jugué, duré un tiempo bastante. Pero tenés ídolos. Sí, Marcelo Milanesio, Michael Jordan, Kobe Bryant. Yo miraba mucha NBA con mi viejo. Mucha, claro, pero agarró la época de la NBA que comenzó la NBA y llegó con lo mejor que fue a los Chicago Bulls. Tal cual, tal cual. Y toda esa época dorada la agarré. Yo vi la despedida de Marcelo Milanesio en el año 2001, si no mal no recuerdo. Pero nunca te apasionaste por el básquet, digamos. No viviste a Atenas bien de corazón. No, yo siempre creo que los padres influyen mucho en esto, ¿no? Vos tenés un, a tu viejo, a tu vieja, le encanta el rock y es probable que vengas con algo de eso. Es un fanático del fútbol y quizás algo te inculca. Mi viejo, toda mi familia paterna son burreros, le encantan los caballos. Carreras de caballos pero de sulky. No el que va arriba sino el que va con un sulky. Y nunca, es difícil apasionarse de eso. Eso es complicado. Eso realmente es muy difícil. Entonces, nunca me terminé de involucrar. Mi vieja medio que se quejaba porque le decía a mi viejo, al final no estás nunca. Entonces, como que no lo veía como algo bueno eso. Y entonces, yo creo que fue por eso. Sí, el día, yo recuerdo tener cinco años y jugar a la radio en mi casa y jugaba al fútbol con mis amigos a los siete, ocho, diez, y relataba fútbol. De hecho, relaté fútbol un tiempo. ¿Hasta que te echaron? Me echaron porque puse durante todo un partido de talleres, era la campaña de talleres, un jugador de Belgrano. Todo el partido. Yo nombraba el número dos al número dos y después terminó la transmisión y llegó al dueño a la radio y le dije, che, el dos que vos nombrabas juega en Belgrano o juega en talleres. Y en talleres estaba jugando contra otro equipo. Y dije, no, no, esto no es para mí. Me tuve que retirar. Sí, pero me gustaría relatar. Y bueno, y con el, ahora estás saliendo a correr, estás haciendo running. Bueno, ahora estoy volviendo a correr. Ah, estás volviendo. ¿Pero eso es pasión o tampoco lo hacés por una cuestión de...? Me gusta mucho porque no te levantás a las 7 de la mañana. Ahora estoy yendo a la radio, pero hasta el año pasado me levantaba a las 7 para salir a correr 10K todos los días. Me gusta mucho. No te digo que me vuelve loco 10 kilómetros todos los días. Todos los días. ¿En serio? Sí, me gusta mucho correr... ¿Cuánto tardaba? ¿40 minutos? 45 minutos más o menos, entre 45 y una hora, depende del día. Y me gusta mucho correr carreras de montaña. Eso sí, el running de montaña, ese me gustaba mucho, tenía mucha adrenalina. La adrenalina sí me genera algo. Vos me decís, che, vamos a escalar el champa aquí. Vamos. Tengo algo que hacer, lo suspendo. Me encantan esas cosas. Pero no me vuelve loco, no me apasiona que tengo en mi casa la mochila para escalar el Everest, digamos. Nunca me terminé de involucrar así. Bueno, ¿me da un segundito? Sí, claro. Vamos a hacer un consejito. Tengo un consejito para todos ustedes, para los que están viendo porque llegó a los servicios públicos la manera de digitalizarse y Aguas Cordobesas ya relanzó su app. Pará, dame un segundo. Le voy a preguntar a nuestro invitado a ver si ya tiene descargada la app de Aguas Cordobesas en su teléfono. No la tengo, la estoy descargando. Hay que buscarla. Está para el App Store, ¿no? El App Store, sí, sí, sí. ¿Está en el App Store o no? Yo tengo Google App. ¿Tiene Play Store? Play Store. Sí, sí, bueno, pero la podés cargar. La podés cargar, está en todo. ¿Qué tiene esa aplicación? ¿Qué tiene? ¿Qué van a encontrar? Mientras la descarga la Joel, yo les cuento qué pueden hacer. En esa aplicación se pueden. Cuando se ingresan, se ingresan con el número de cliente o el número de usuario. Ahí, Aguas Cordobesas le comienza a mandar estado de deuda, le comienza a mandar registro de corte, porque es muy importante, porque a veces se anuncia en corte en diferentes barrios, pero por ahí, ese caño que están cortando no es el mismo caño, muchísimas gracias Joel. Ahí está. No es el mismo caño, está descargando. No es el mismo caño que pasa por su casa y por ahí puede que le falte agua a su vecino, pero no usted. Así que Aguas Cordobesas le está pidiendo, solicitando a todos los cordobeses que bajen, descarguen su app o su app de su App Store o de su Google Play. ¿Estamos? Impecable, es al toque. Muchísimas gracias. Gracias a Agu por el dato. muy útil. Nosotros lo estamos usando, casi todos los servicios públicos tienen su aplicación. Y ya está, el papel ya fue. Ya fue el papel. A mí me cuesta desprenderme en algunas cosas. Los otros días a la radio, un oyente agradeciendo unas entradas que se habían ganado, nos llevó una carta escrita mano alzada. No, eso vale oro. Lo guardé. Pero vale oro. Lo guardé, yo estoy leyendo justo un libro que te lo recomiendo, Homo Deus, Hombres como Dioses, del escritor israelí que escribió Sapiens, otro bestseller. Muy, muy bueno. Interesante, viendo un poco qué va a pasar con el futuro, las comunicaciones, la biotecnología. Te levantás temprano, vas a la radio, sé que también te gusta hacer vacaciones, bueno, poca gente que no le gusta hacer vacaciones, pero vos disfrutás mucho hacer vacaciones. Yo tuve mi época dorada con los viajes. ¿Ah, sí? ¿Ahora ya no? Me calmé un poco, me cambiaron un poco las prioridades, digamos. Juan, pará, antes que sigas tengo otro regalo. ¿Otro regalo? ¿Este regalo en serio? Este regalo en serio, este regalo en serio. Vamos, mijo. Puede estar también, pero si lo te lo voy a llevar, te lo podés llevar. Esto me encanta. Mirá. No tengo pileta. Yo creo que no tenés pileta, entonces no te lo podés llevar. No, pero lo uso, pero tengo un primo que tiene. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué me querés decir? No, porque quiero que me cuente una anécdota con los delfines, porque sé que tu lugar en la vida, por ahí puede ser Córdoba, pero no es Córdoba, se asemeja más a un lugar de Brasil, al norte de Brasil, que te ha gustado mucho. Pipa. Fue el único lugar del que me fui de viaje y me quise quedar una semana más de la que fui, que no lo pude hacer por el trabajo, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me había sacado un pasaje para ir a Natal. Esas promociones que encontrás en el internet, estábamos con mi mujer, qué sé yo, encontramos ahí, bueno, dale, vamos a Natal. Y en eso, una amiga me escribe, porque no sé por qué yo le había contado que me iba para allá, y dice, no, pero tenés que ir a Pipa, Pipa queda a 80 kilómetros, no sé lo que es, un pueblo de pescadores. A mí me gustan en los lugares muy tranquilos. Vengo de un pueblo, entonces tengo como un poco, y a ver, bueno, dale, voy ahí. Entonces cambié el hotel y me fui a Pipa y quedé enamorado. Y el delfín, viene la anécdota, porque es un lugar donde literalmente vos vas a la playa y están los delfines nadando ahí. ¿Todo el tiempo o a la mañana temprano? A la mañana temprano hay algunos, sobre el mediodía, vos por ahí estás en el agua y los ves que saltan ahí al lado tuyo. Pero Pipa, yo no recuerdo mal, Pipa era una parte de la costa que tenía mucha diferencia con la marea. Sí, claro, hay una playa que se llama Golfinios, que entiendo que es delfín en inglés, en inglés, en portugués, y vos tenés que entrar temprano y a las 2 de la tarde tenés que ir porque la marea sube lo suficiente como para cerrar y como es un morro lo que tiene detrás, no tenés salida. O sea, podés quedar ahí toda la noche en la playa. Y otra experiencia interesante fue también cuando estabas cubriendo el mundial en Sudáfrica. Bueno, a mí me pasó de todo, digamos, porque fueron muchos días, en Sudáfrica, una cultura totalmente diferente, la pasé muy bien, muy mal, más o menos, de todo. ¿Pero casi te comen los leones o no? En un momento. No, no, no exageré. Están exagerando. No exageré, te lo juro que no exageré. Mirá, pinchamos una rueda adentro del parque Kruger a las 6 de la tarde, hora de los leones. Los leones a las 6 de la tarde salen a comer bicho. Vos decís, ¿qué hace un león a la tarde? Sale a ver si morfa algo. ¿Por qué a las 6 de la tarde? Porque es la hora en que los otros animales van a tomar agua. No, la tienen todo estudiado, los leones no son ninguno giles, por eso son los reyes de la selva. En esa hora, nosotros no tuvimos mejor idea que pinchar una rueda retrocediendo y chocando una roca o una piedra que había ahí. Cuando nos bajamos a cambiar la rueda llegan dos tipos cap, dos policías, y frena ahí, que nos subamos al auto, nos decían en un idioma muy raro. Nos subimos, ¿qué pasó? Dice, a esta hora es esto que te conté, los leones están a full. No, te puedo creer. Entonces dice, bueno, nosotros los vamos a cuidar, ustedes bájense, nosotros desde acá arriba vemos si viene alguno y le tiramos. No, 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 no. Hacen miedo, mi vida a merced de tres policías sudafricanos que nos cuidaron, digamos. Cierro, cierro con esto porque ya me está haciendo señas, se nos está acabando increíblemente, se está acabando porque pasó muy rápido. El futuro de los medios, ¿siguen la televisión, siguen la web, dónde lo ves? Yo pienso rápido que van a convivir múltiples plataformas, van a convivir de verdad, creo mucho en el contenido de demanda, de hecho nosotros tenemos una plataforma propia que se llama playgo.com.ar que te invito a que la busques, inclusive podríamos subir este programa si vos tenés ganas y demás. Mi idea es que sea una plataforma de contenido audiovisual de todo lo que se hace en Córdoba, creo en el contenido de demanda, creo que las redes sociales juegan su partida, pero no como espacio de contenido, sino como espacio de difusión. La tele va a seguir, la radio va a seguir, los diarios van a seguir, Spotify va a hacer su partida, YouTube ya la está haciendo, me parece que hay que acostumbrarse a que venimos en la era de la pluralidad literalmente. Creo que se terminaron los popes. Se terminó los popes. Se terminó esto de que una sola persona condensa toda la audiencia, digamos. Bueno, Joel, muchísimas, muchísimas gracias por venir. A vos por todos los regalos, me viene bárbaro, este me gustó más que la pana. Me encanta aquello que te lo lleve, ya te lo doy. No te compré, después mi hijo, tengo mi hijo. Bueno, nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias por estar, hoy hemos disfrutado muchísimo del programa, nos vemos próximamente en los próximos días. Muchas gracias, hasta luego, esto ha sido Antes de dormir. ¡Suscríbete al canal!